Cadena 100, la mejor variedad musical Con un tímido reflejo del ayer aparece tu recuerdo Otra vez el mundo entero está al revés y me escondo donde puedo Pero aún así me encuentra ahí en silencio Se cuela dentro de mis pensamientos Y no sé cómo evitar echarte de menos Tú, tan presente Tú, en mi mente Tú, que ya no estás Hace tiempo que no hablamos y lo sé Lo dijiste tantas veces Tú querías solo desaparecer, despedirte para siempre Era como echarle gasolina al fuego Y lograr salir ileso de un incendio Que no se puede apagar Más que lo intento Y tú, tan presente Tú, en mi mente Tú, me olvidarás Y tú, encadenada Tú, a mi alma Tú, que ya no estás Juguemos a que el tiempo no pasó Ya que no hay distancia Ya que no hay distancia Que pueda alejarnos Ya que no hace falta decir adiós Tú, tan presente Tú, tan presente Tú, en mi mente Tú, me olvidarás Y tú, encadenada Tú, a mi alma Tú, a mi alma Tú, que ya no estás 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 Gracias.